Aquí fue cuando empezó la guardia, su primer añito de guardia. Aún no le habían detectado su enfermedad. Síndrome de Duchenne, una distrofia que va deteriorando sus músculos. Sergio es uno de los tres niños aragoneses que podrían recibir el tratamiento que frena el avance de una enfermedad que los deja en silla de ruedas a los 12 años. Cada día, cada movimiento, cada movimiento que hacen, los niños se van desgastando. No lo puedo ver, yo como madre quiero ese fármaco cuanto antes, ahora que anda medianamente bien. Lo solicitaron en septiembre de 2014, más de un año de espera. Tienen los informes de los pediatras que solicitan el uso compasivo de la taluré en el medicamento. Pero el gobierno de Aragón, dice Carmen, está esperando a saber el costo del tratamiento. ¿Y a mí qué me importa? Lo que valga. Es que me da la sensación de que están poniendo precio a la vida de mi hijo. Y mi hijo no tiene precio. Vamos a pedir una reunión con las familias y vamos a estudiar todas las vías legales que haya a disposición de nuestro grupo parlamentario para acabar con esta situación. Aunque la Consejería de Sanidad dice que esperan los informes del Comité de Bioética y el Ministerio, un trámite reconoce que se han saltado otras comunidades como Madrid, Cataluña o Andalucía, para que 12 familias como la de María Ángeles ya lo tengan en su mano. Cuando sabes que hay algo que te da esperanza, porque lo pueden tomar tus hijos, el que no te lo den, es como darte otro mazazo. Un tratamiento que solo es efectivo en el 15% de los casos de síndrome de Duchenne, una enfermedad que afecta a 4.000 personas en España.